Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, aseguró que firmará un acuerdo con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para que empresas de esos países inviertan y contribuyan a incrementar la tasa de crecimiento más allá del 4%. Estamos planteando un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá, estamos hablando de un acuerdo de inversión, algo que incluso vaya más allá del Tratado de Libre Comercio, dijo el fundador de Morena, cuando un inversionista le cuestionó la existencia de una brecha ideológica entre el sector privado y un grupo de sus seguidores. Política AMLO recibirá banda presidencial con orden original de colores generará mayor flujo de inversión extranjera El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México dijo que el acuerdo generará un mayor flujo de inversión extranjera, especialmente de compañías de Estados Unidos y Canadá.La idea es que participe en el Pacto de Inversiones del gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump, y Canadá que es dirigido por Justin Trudeau, agregó el político tabasqueño, quien agradeció el apoyo de Ricardo Salinas Pliego, presidente del grupo Salinas, por ser el primer empresario mexicano en su sumarse a apoyar su programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Necesitamos liberar fondo de presupuesto cuando hablamos de crecer en promedio 4% cada año Necesitamos liberar fondo del presupuesto, como capital sencilla, y necesitamos crear un ambiente favorable en el país con proyectos en donde participe la iniciativa privada nacional, dijo el mandatario electo, quien cancelará una vez que asuma el poder la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, a través de una consulta. Se requiere en este momento de una alianza con el sector empresarial, no sale adelante el país y no podríamos crecer solo con inversión pública, necesitamos de la inversión privada para crecer, afirmó López Obrador, quien era oído por unos 270 inversionistas invitados a un foro de televisión azteca. ¡Gracias!